Te amo, te amo, te amo Historia de un amor Préstame a tu sabor Y a no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Soy hija de la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no haces ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo debo soñar Dámelo ya, me haces soñar Quiero todo hoy, entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando vales me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Solo contigo yo tené mundo entero de placer Yo soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Eres puro diamante Eres puro diamante Eres puro diamante Soy solo tu amante, eres puro diamante Soy solo tu amante, eres puro diamante